Dinos buenos días. Muy buenos días, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cuál es la estimación primaria de estas semanas de lo que está pasando luego de esta emergencia sanitaria en el coronavirus en nuestro país? ¿Cómo está impactando en ese rubro? Bueno, evidentemente que acá comenzamos con una emergencia sanitaria. La preocupación por lo que está sucediendo en el mundo y los tiempos que puede llevar todo esto, empezamos a preocuparnos por una posible emergencia económica que ya de a poco se ha instalado, sobre todo a los que venían y se ha castigado de la temporada. ¿Ustedes pudieron hacer algún relevamiento en cuanto a los sectores, los rubros más afectados hasta ahora? Sí, a ver, se está haciendo un relevamiento por parte de un relevamiento grande por parte de la Cámara Nacional de Comercio. Nosotros estamos participando como gremial asociada y después estamos haciendo un llamado permanente a nuestros asociados. Y tiene que ver con todos los rubros que son comerciales, que no tengan que ver con lo comestible, evidentemente. Anetla, Anetla, que son los más golpeados. Exactamente. En todos los rubros tenemos problemas, incluso en algunos que siguen dando servicios, pero que han bajado muchísimo. Yo creo que los taxis en Maldonado, un 80% menos. ¿Esto lo saben a partir de encuestas digitales que han hecho con los empresarios? No, estamos tratando de hablar de a uno, llamándolos. Nosotros somos, generalmente en el interior, las instituciones son de cercanía, la cantidad de socios y la gente, por más de lo que uno ve a la distancia de lo que son las temporadas en Punta del Este y en general en Maldonado. Se conocen todos. Son instituciones de cercanía y nos conocemos. A los que no conocemos, por un lado, los conocemos por otra persona, estamos en permanente contacto. Bien, ¿y cómo toman las medidas, este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno? Bueno, nosotros hemos mantenido reuniones, tuvimos una reunión, fuimos con nuestro presidente, Francisco Alonso Pérez, a reunirnos con el ministro de Trabajo el viernes pasado. Quedamos de tener una reunión hoy, en la tarde, con el ministro de Industria. Y la idea es, de alguna manera, con los contactos permanentes, tener una cercanía con el socio, pero a su vez una cercanía con el gobierno, para que esto del alejamiento social o de la distancia social, mejor dicho, no genere una distancia con la gente y con la gente de Maldonado y con nuestros socios. Entonces, el permanente contacto que hacemos, tratamos de generar vínculos o canales de comunicación para que se esté al tanto, porque cuanto más se sepa o más cerca se esté de la realidad que se está viviendo, mayores son las posibilidades de generar políticas públicas capaces de aminorar la situación. Bueno, en ese sentido, agradecemos la postura del ministro Mieres y ahora del ministro de Industria de generar esos canales de diálogo y empezar a pasarles justamente los datos que vamos relevando para que mejoren las políticas. puntualmente sobre lo del otro día y habiendo hablado con el ministro de Trabajo, bueno, son medidas que se van dando de acuerdo a lo que se va viendo y a los tiempos que se están teniendo. No quiere decir que sean las últimas medidas y nosotros en la reunión ya le transmitimos la necesidad de algunas otras medidas que nos parecen que se podrían ir... ¿Cuáles son esas otras medidas? No, nosotros tratamos de que las medidas fueran en privado justamente para no generar ningún tipo de presión sobre el gobierno. Tratamos de que las medidas fueran en el mano a mano y en base a la problemática que estábamos constatando. Hay preocupaciones de todo tipo. Por ejemplo, una que les puedo decir que es básica, el gobierno hace mención o hace referencia o trata de dar una mano a las empresas que generan montos según la ley no superiores a 1.400.000 pesos, más o menos. Pero resulta que en Uruguay, existe por ley, una vez que el empresario se pasa del monto, nunca más puede volver hacia atrás. Entonces, en realidad, son leyes que están hace mucho tiempo que van, que están a contrapelo de lo que sucede en el mundo y con teorías que no tienen nada que ver con la realidad, porque uno no nace empresario, muere empresario y genéticamente va a ser empresario toda la vida. Claro. Y que directamente podrían ser políticas dadas esas leyes que vincularan a quienes facturaron efectivamente, según los datos que tenga la propia DGI, eso es 1.400.000 pesos, que a veces son empresas mucho mayores. De repente, también la facturación es engañosa en cuanto a un lugar de temporada fuerte y algunas empresas que tienen unos números en el verano que después no se reflejan en el resto del año. ¿Eso se está teniendo en cuenta? Claro, no. Y además, en base a lo que manifiesta, por ejemplo, a las empresas de servicio de lugares como Maldonado, Rocha, evidentemente que las medidas no llegan, sobre todo por la cantidad de empresas de servicio que tenemos. Bien. ¿Hoy entonces se vuelve la reunión con Mieres? No, hoy la reunión es con el ministro de Industria vía tecnología, como estamos haciendo ahora. Bien, con Omar Paganini. Esto en algún momento, esperemos que pase, que pase rápido. ¿Cómo imagina que va a ser la reactivación de toda esta situación? Y esperemos que sea lo mejor posible. Esto es evidentemente que va a tener grandes repercusiones. Lo importante creo que es la emergencia sanitaria, creo que la responsabilidad de todos los uruguayos es importante. Nosotros estamos trabajando como gremiales en eso, en términos de la responsabilidad social del empresario también, de tratar de ilustrar y de generar conocimiento los empresarios de lo que se está viviendo y de las medidas que se deben tomar. Y en la parte económica de la crisis económica que seguramente nos provoque todo esto, evidentemente que esperemos que sea lo menor posible y vamos a estar atentos para dar la mayor pelea que podamos dar como actores de la sociedad. ¿Cómo se vio este fin de semana? Estábamos recién en contacto con Rocha y la preocupación de los vecinos a propósito de la gran afluencia de gente de Brasil, de gente de la capital que tiene casa, o sea, pidiendo incluso cerrar las fronteras del balneario en Maldonado. ¿Se vivió con miedo la cantidad de gente que la afluencia que hubo el fin de semana pasado por las altas temperaturas o por ahora no hay manifestación de preocupación por parte de los vecinos? No, preocupa, siempre preocupa porque es el mensaje, si nos cuidamos nosotros estamos cuidando a otros y cuando uno ve ciertos movimientos de poca convivencia o de condescendencia con el resto realmente molesta porque en realidad es una actividad que venir a estar de vacaciones no es mientras otros están cuidándose y cuidando a los demás hay otros que no vemos en las ramblas. Nosotros cuando fuimos el viernes a ver al ministro vimos el movimiento hacia Punta del Este pero además también vimos algún movimiento en la capital del país y al regreso, ¿no? Y eso nos llamó poderosamente la atención veníamos con Francisco con nuestro presidente y nos llama la responsabilidad de todos los uruguayos de tratar de colaborar con el otro se pueden perfectamente seguir haciendo diferentes actividades pero con responsabilidad y sobre todo con empatía aquellos que ni siquiera pueden eso y que están en su casa pensando que va a pasar dentro de 15 días o 30 días porque no tienen ingresos como algunos trabajadores y también muchos pequeños empresarios en nuestra gremial el 95% de las empresas asociadas son micro, pequeñas y medianas empresas y bueno, el día a día es fundamental y sobre todo a veces con el peso de tener trabajadores a cargo que son parte ya de la familia y que esto es un golpe durísimo que los pone entre la espada y la pared en una situación muy compleja José Pereira, muchísimas gracias por este contacto No, por favor, a las órdenes y gracias a ustedes por estar siempre al tanto y preocupados por lo que pasa en nuestra sociedad aquí en el este Igualmente a las órdenes Buenas jornadas, hasta luego